hola mis amores bienvenidos de vuelta a nuestro canal de youtube hoy como pueden ver estamos en mi casa y voy a mostrarles algo muy especial de mi historia de mi vida de todo lo que ustedes quieren saber así que sígueme y bueno chicos esto es para mostrarles la prueba de que compré este maniquí exactamente para poner el vestido del universo y tenerlo en mi casa en mi closet bien puestecito bien lindo y claramente el maniquí es muy voluptuoso yo quiero contarles a ustedes que cuando yo estuve en mi preparación para el universo yo de verdad tenía una alimentación muy rigurosa de verdad que muy estricta una dieta bastante controlada por así decirlo en muchos casos se volvía como algo que tenía que hacer sí o sí porque teníamos un estándar de medidas con los cuales teníamos que llegar y por eso es que este vestido no entra en este maniquí de verdad que yo estaba muy 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 delgada chicos no quiero ni de verdad intentar probar este vestido en el día de hoy aunque voy a intentarlo por el bien de este vídeo pero yo sé que va a ser en verdad una payasería porque no me va a entrar ni en una pierna pero simplemente era para mostrarles que estaba muy delgada y este vestido ni siquiera le entra a este maniquí escucho la voz de alfredo barraza por allá le dejo gritándome en su casa en botá lo siento alfredo pero bueno era para mostrarle a ustedes por favor si podemos entrar en detalle cuando uno va a grabar todo pasa llegó mi mamá y mi tía y voy a ponerlas en la dura tarea de ayudarme a ponerme ese vestido que en verdad no creo que ni me cierre pero vamos a intentarlo por motivos del vídeo voy a quitar este vestido de verdad es como lo más preciado de todo mi closet es mejor dicho de todo lo que lo que tengo mío a este vestido es como lo que más me llena de felicidad los recuerdos más bonitos que me trae mi vida y de verdad que yo sé que es un vestido es simplemente un vestido o sea es tela y un bordado pero yo sé el significado que le da a muchas personas y de verdad tiene un valor sentimental muy grande para mí y yo sé que para mucha gente también entonces para no seguir dañando este vestido tan perfecto tan precioso que de verdad no es por nada pero ha sido el vestido más perfecto más espectacular más increíble que ha hecho alfredo de raza de verdad alfredo te amo entonces para no seguir dañando esta obra de arte vamos a sacarlo de este monito que no le entra bueno yo quiero que ustedes entiendan un poquito pero este vestido no sé cuántas libras puede pesar era muy pesado yo de verdad cuando iba caminando sentía que se vivió como escurriendo un poquito por eso quiero que mi mamá venga a hacer la prueba del peso del vestido mami ven por favor quiero que mi mamá cargue el vestido para que ella diga cuánto peso pesa pesa no te cagas alfredo barraza de estar diciendo deja el vestido quiero mostrarles unos detalles del vestido que de verdad significa mucho para mí y obviamente es el diseñador del vestido que es alfredo barraza que ustedes ignoren por favor esta bolsa tan horrible que está toda rota está destruida pero imagínense ya este vestido tiene casi cuatro años de haberse empacado entonces importantísimo que la gente reconozca el trabajo y el talento de alfredo barraza alfredo si están viendo este vídeo de verdad que no sabes lo que significa para mí y bueno pasemos a los detalles que quiero contarles que cuando uno llega al miss universo y ya te toca la hora de la preliminar y la final también cuando te piden tu vestido tú tienes que darle tu vestido a todo el equipo del miss universo y ellos lo guardan ellos se lo ponen en el camerino a mí cuando me tomaron el vestido y a todos los países le ponen siempre como un sticker con el nombre de tu país le ponen un sticker a todo yo creo que en el vídeo de mi closet de los zapatos ustedes vieron mis zapatos del miss universo y vieron el sticker que tiene también en la parte de atrás entonces aquí está ese detallito que dice colombia en verdad es una boba pero significa mucho para mí vamos a abrir el vestido obviamente yo el vestido lo guardo en un lugar muy especial donde sé que no le va a pasar absolutamente nada y quiero guardarlo con todos los detalles así esté roto todo para que no le pase nada porque quiero siempre recordar como todo ese momento sin cambiarle nada y bueno aquí está el vestido el plástico tener mucho cuidado con las piedras no sé cuántas miles de piedras tiene este vestido este vestido fue hecho 100% a mano y estos son cristales de soroji de verdad 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 por eso brillan tanto y por eso la noche de la final del universo este vestido parecía un espejo era impresionante el brillo que le da a todas estas piedras quiero mostrarles la parte adentro del vestido porque tenemos como este ajustador que parece como una mini faja pero era necesario porque como el vestido es tan pesado no se me podía caer del busto este vestido es tipo corset bueno tipo corset no tiene un corset adentro y por eso era tan importante mantener la línea en todos esos días de concentración en el hotel en el mismo universo me acuerdo al frente como decía no te puedes engordar mis dos kilos porque este vestido literal si tú te engordaba un poquito el corset que traía desde acá abajo desde la cadera no te iba a dejar entrar y todo esto que ven por dentro todo este forro dentro de este forro tiene unas varillas como una faja aquí se ven pero obviamente están cubiertas con esta tela ustedes no las pueden ver pero aquí claramente está la varilla si se dan cuenta este vestido está hecho mejor dicho con toda la perfección del mundo y está súper asegurado tiene dos zippers o dos cremalleras y uno es el zipper interno que es como el del corset el de la faja que el vestido no puede cerrarse desde afuera si tú no cierras ese vestido por dentro tengo que ser sincera con ustedes es la primera vez después de tres años y unos cuantos meses que han pasado que he vuelto a ver este vestido que lo he tocado siempre estaba colgado perfectamente en el closet sin que nadie lo pudiera ver y yo sé que muchos de ustedes estaban muriéndose de ganas por ver este episodio de mi vida es el vestido del Miss Universo un vestido que de verdad marcó la diferencia entre el reinado de Miss Colombia y el Miss Universo de verdad quiero que este vestido se conserve para toda la vida más adelante si se presenta la oportunidad de hacer algo bonito con este vestido de ayudar a algunas personas con este vestido ponerlo en algún museo ponerlo no sé en una subasta que sea de verdad grande para ayudar a muchísima gente pero mientras tanto va a estar este vestido aquí en este vídeo en mi canal de youtube para que todos ustedes se deleiten viendo esta obra de arte de Alfredo Barraza por eso quería que ustedes se dieran cuenta lo bello y lo perfecto que se ha hecho este vestido ya ustedes vieron estos zapatos que fueron mis zapatos del Miss Universo con los cuales caminé con este vestido son unos zapatos gigantes de verdad no sé cuántas pulgadas tiene este tacón de verdad que es demasiado grande pero bueno también como les mostré en el vídeo anterior de mi closet de zapatos tiene los stickers de Colombia y de verdad que desde esa noche no los he vuelto a utilizar voy a dejar por aquí para que se vean voy a pasar a otro detalle muy importante de esa noche y fue el labial que me puse en la final del Miss Universo que es este labial que nuevamente no lo volví a usar desde ese día porque voy a guardarlo como de recuerdo también dice Colombia y es como un color como nude, como palo de rosa, un poco color coral entonces aquí lo tengo este brillo que me puse de verdad en todas partes entonces se veía como toda una estatua adorada con el vestido, los zapatos, los aretes todo, mejor dicho se veía todo glamuroso y también tenía el nombre de Colombia por último pero muy muy importante lo que le dio el toque final y perfecto a esta aparición de esa noche fueron estos aretes estos aretes que me los dio, me los obsequió un gran amigo venezolano que se llama Alejandro Crocker y estos aretes tienen muchísimos años, si te doy una fecha exacta, si te doy un número exacto te estaría mintiendo pero recuerdo que estos aretes eran de su mamá, que en paz descanse y cuando yo fui a su casa y él tiene como toda su colección de cosas que le dejó su mamá antes de morir bolsos vintage, joyas super vintage, 20, 30 años y uno de esos artículos eran estos aretes que apenas yo los vi yo dije estos son los aretes perfectos para el vestido y esos fueron los aretes de esa noche que de verdad le dieron el toque final entonces aquí están los aretes, espero que puedan ver los detalles en verdad son super largos pero son cómodos, no son nada pesados y de verdad que valió la pena escogerlos ese día y esos fueron todos los detalles que complementaron este look para Elvis Universo yo voy a intentar algo que no sé si funcione y es que voy a intentar ponerme el vestido, de verdad no les aseguro nada si el vestido no me queda volvemos a ponerlo aquí perfectamente pero ya vuelvo a intentar, mejor dicho, voy a hacer lo mejor que pueda ya no me gusta, me entro, pero no sé si me va a cerrar, no creo cierre, pero el próximo cierre ¡Gracias! ¡Gracias! Y obviamente, chicos, recuerden que todos los viernes tenemos un nuevo video. Entonces, les mando un beso grande y hasta la próxima.